¡Qué bonito los gatitos! ¡Mira qué bonito ese gris! ¡Mira, Soraya! ¿Has visto el gatito? ¡Mira! ¡Mira, aquí hay otro! ¡Mira, Soraya! ¡Mira ese gatito! ¡Ay, qué lindo es ese! ¡Uy! No le gustas a ese, ¿eh? ¿Tú no le gustas a ese? Ahí hay otro... Ahí hay otro... ¡Mira! ¡Uy, qué me cae! ¡Mira! ¡Mira, Sorayita! ¡Mira, cariño! ¡Hola, gatuni! ¡Mira, gatuni! ¡Mira, mira, Soraya! ¡Mira, cariño! ¡Mira cómo huele gatito! ¡Mira cómo huele gatito! ¡Mira, gatito! ¿Vamos a ver otros? ¡Muy bien! ¡Está portando muy bien! ¡Vamos a ver si hay alguno más simpático! ¡Qué sí! ¡Que no le gustas! ¿Te está mojado? ¡Sí! ¡Mira, aquí hay uno rubio! ¡Ay, qué guapo! ¡Mira! ¡Mira, cariño! ¡Mira, gatito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Qué bonito gatito! ¡Mira, gato! ¡Mira, gato! ¡Mira, que gatito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este! ¡Mira esta! ¡Uy! ¡Esta no le gusta! ¡Mira! Bueno, yo creo que No quieres gato, ¿verdad, hija? Mira, ¿y este rubio? Es guapo Se pone muy contenta Muy bien, mira gatito, mira gatito Mira gatito, ay Ay gatito, gatito lindo Mira como huele gatito Mira como huele gatito Mira que lindo es Pues nada Con la jarita Bueno, pues adiós Adiós, adiós Adiós guapa Adiós, adiós bonita